Ayer te vi, bailando por ahí, y te vias tan feliz Yo quiero que baile, pues dale, caile Deja traerse desamor, que no te hace bien Y pa'l carajo to' la pena, vámonos a beber Que después está tu sufrimiento, ahora te vale madre Se secó la lágrima pa' la calle se fue Esta noche de perreo con botella de mujer Sin miedo con la nota que está cerca de coger Saca la carnina a comer Zip, zip, rompe el viejo y pep, pep Quédate aquí, quep Cómo ocurre el camino detrás de ti, pep, pep Quítate la ropa y tírala pa' arriba, wepe, wepe, oh Quiero que tú lo comprendas que la vida es solo una, eh Te abraza, te pisa, pero así es que Echéale a todo, mami, déjate querer Dale alegría, bomba, eh Ayer te vi, bailando por ahí, y te vi hasta en feliz Yo quiero que baile, pues dale, caile Deja traerse desamor, que no te hace bien Pa' carajo to' la pena, vámonos a beber Que después de tanto sufrimiento, ahora te vale madre No sé la mente más que el tiempo sigue corriendo Pa' qué pasar llorando si puede estar sonriendo Y viendo trago malgo que usted acaba de pasar Le invito una noche de culpa y vamos a guayar No hablemos de pena ni tampoco de dolor Solo quiero estar contigo, mami, hasta que salga el sol Levanta la mano que te fluya reggaetón Y a copa de tu cadera huela mi imaginación Dale, mami, rompe, guayas ese bombe Hoy lo vamos a ver como si fuera yo que absorbe Me tiene pegado como el salto, pues te revolve Y esta más dura que un salto, baby Bailando por ahí Y te veas tan feliz Yo quiero que baile, pues dale, caile Deja traerse desamor, que no te hace bien Pa' carajo to' la pena, vámonos a beber Que después de tanto sufrimiento Ahora te vale madre Te vale madre Te vale madre De bueno Dr. J Estudio 5-1 Duendel Top of the line Oye Ortega en la S.T.I. Leno Ortega Music Zip 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 Gracias.